Hola, hola amigos, bienvenidos a mi cocina. En el día de hoy, como pudiste leer en el título de este video, te traigo una receta bastante sencilla de realizar y no te hago esperar más, vamos con los ingredientes de nuestra preparación. No sin antes invitarte a suscribirte al canal, a regalarme un like, a compartir el video para que nuestra comunidad en YouTube crezca cada día más. Y vamos con los ingredientes de nuestra preparación. Y bueno amigos, aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para la receta del día de hoy. Son unos medallones de lomo, como leíste en el título de este video, van a ser en naranja. Así que tengo aquí 3 medallones de lomo de cerdo, en este caso. Vamos a utilizar sal de mostaza, como pueden ver acá. Un poco de jengibre molido. También vamos a estar utilizando ajo. Yo tengo el ajo ya guardado previamente en este envase. Lo pico pequeñito y lo pongo con aceite y así lo puedo refrigerar para cuando lo vaya a usar esté mucho más práctico para el uso. También tenemos un poco de comino. Orégano seco. Un poco de pimienta fresca. Y también vamos a estar utilizando cebolla. Vamos a comenzar a adobar nuestros medallones de lomo. Para esto vamos a estar agarrando un poco de sal de mostaza. Esta sal de mostaza es un poco gruesa. Así que tenemos que calcular con mucho cuidado la cantidad que le vamos a poner a nuestros medallones. Ya que nos podemos pasar de sal. Es bien rica, le va muy bien al cerdo, al pollo también. Vamos a colocarle a nuestros medallones comino. Solo un toque de comino. No quiero ese sabor invasivo del comino. En mi preparación vamos a colocarle el jengibre. Vamos a colocar también nuestra pimienta. Todo esto es para condimentar nuestros medallones. Vamos a agregarle también nuestro orégano. Y vamos a colocarle ajo. Vamos a colocar suficiente ajo. Entonces ahora es el momento, con nuestras manos, marinar bien nuestros medallones. Vamos a girarlos. Vamos a colocarle un poquito de condimento del otro lado. Y vamos a colocarle más pimientita. Recién molida. Aquí tenemos ya nuestros medallones condimentados. Vamos a dejarlos reposar durante unos 10 minutitos para que se impregne de todos estos sabores. Mientras tanto vamos a ir picando nuestras cebollas que posteriormente vamos a caramelizar. Y bueno amigos, aquí tenemos nuestras cebollas. Como pueden ver, estas son las cebollas chilenas. Una de las cosas que me impresionó cuando llegué a Chile era el tamaño de las cebollas y del tomate. Víganme si no es impresionante el tamaño. Así que bueno, de estas cebollas vamos a estar utilizando creo que un cuarto. Así que bueno, estas las vamos a picar en julianas. Así que con esta cantidad está bien. Un cuarto de cebolla, deben ser como dos cebollas de tamaño normal. Igual la cantidad es a elección, la vamos a hacer caramelizada. Así que es el momento de ir a la cocina. Aquí tenemos nuestra olla, nuestro sartén donde vamos a preparar todo. Vamos a colocar suficiente aceite. En este momento estoy colocando aceite vegetal. Vamos a dejarlo calentar un poquito para agregar aquí nuestras plumitas de cebolla. Ya tenemos nuestro aceite caliente. Vamos a dejar nuestra cebolla. Miren como va nuestra cebolla, se ha reducido bastante. Ahí vamos con la cocción. Aquí pueden ver como se ha ido reduciendo el tamaño. Miren como sigue el proceso. Y bueno amigos, como pueden ver, están nuestras cebollitas acarameladas. Es el momento de sacar nuestras cebollitas. Y acá en este mismo aceite donde hicimos nuestras cebollitas, vamos a colocar nuestros medallones. Así van nuestros medallones, los tenemos tapaditos. Han pasado 5 minutos. Vamos a seguir esperando. Vamos a girar nuestros medallones. Y vamos a taparlo nuevamente. A esperar que transcurran los 5 minutos más. Y bueno amigos, veamos como van nuestros medallones. Nuestra salsita, que recuerden que es el mismo juguito de naranja. Y bueno amigos, aquí como pueden ver, ya están listos nuestros medallones. Es el momento de servir. Y presentar. Díganme si esto no les apetece. Sencillamente delicioso. Vamos a servir. Vamos. Aquí tenemos ya nuestros medallones de cerdo. Vamos a ponerle un poquito del juguito que nos quedó de nuestra naranja. Un poquitito así por arriba. Y es el momento de colocar nuestras cebollitas acarameladas por encima. Y así han quedado nuestros medallones. Dime si te gustó esta receta. Mira esta toma nada más. Mira que delicia. Y bueno amigos, cuéntame que te pareció esta receta. Está súper rica. Eso sí te lo puedo garantizar. Déjame saber en los comentarios si ya conocías esta receta. O si por el contrario es primera vez que la ves y la quieres realizar. Pues con mucho gusto voy a estarte leyendo. Respondiendo cualquiera de tus inquietudes. Y también te invito que al finalizar este video ahorita dentro de muy poquito tiempo. Veas mi blog personal donde tengo bastante información que podría interesarte. Si te gusta el contenido que tengo allí de mi vida privada. Pues con mucho gusto te doy la bienvenida también por allá. Para que te suscribas y veas todos los videitos que tengo por allí. Así que nos vemos la semana que viene con un próximo video. Bye bye.